...siguiente fase, porque todavía tienen oportunidad, todavía tienen mucho por delante los jugadores de Hong Kong Garitude. Para poder salvarse de esa buena jugada, Trissi va hacia adelante en contra de Wunder, aparece Crash también. No tiene destello, pero aquí está llegando la espada de Arkin, no tiene la intervención y llega también la onda sónica, primera sangre a favor de Hong Kong Garitude. Gran trabajo en este juego. No tiene herramientas de escape, se está moviendo Mickey, lo va a agarrar. Ahí estaría el golpe, ahí estaría el destello, la descarga de plumas y el asesinato de Perks en el carril inferior. Por fin le rinde, está sufriendo otra vez en el carril inferior. No tiene definitiva, no tiene definitiva. Está llegando a Mission, correrá, correrá por su vida. Llega también el poder desatado por parte de Mission, se lleva la vida de Wunder y no va a haber respuesta en el carril superior, se van a llevar la torre. Este es un Hong Kong Garitude que no habíamos visto antes. Sí, y es un Hong Kong Garitude que eso les está costando. ¿Por qué? Porque eso le dio la oportunidad a Hong Kong Garitude de poder crecer, cuidado con Jankos. Ay, llega Mission con una teleportación, lo van a derribar, nada que hacer. Llegaba a la línea para que lo mataran. Qué dolor, qué dolor. Los jugadores de G2 empezaron mal, sobre todo con la limpieza de oladas de súbditos. Estaban por debajo en oro, pero mira, daño en el carril central, alcanzarían a Unified. Una descarga de plumas, por detrás llegaba también el Ola, pero ya dejenlos quietos. Llegaba también la intervención, logrará salvarse Perks, no va a ser el caso. Crash llegaba en el momento. Crash lo van a asesinar, triple asesinato, mientras ahí está Caps, alcanzando a 3C, falla la Q, pero lo van a alcanzar con la espada de Darkin. Logra responder de la mejor manera, Caps. 4-6 sería el marcador a favor de G2. G2 ya re... Cuidado. Ay, Crash. Cuidado. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Lo estallaron. No pudo hacer nada. Crash va a llegar en un Unified al carril central. Hizo crash. Hizo crash, efectivamente. Va a alcanzar a Unified e intenta correr, pero ahí está la piña explosiva. JJ se mueve muy bien, Caps. Quiere forzar una pelea contra Unified, lo obliga a utilizar el destello. Llegaría también Miki. Puede utilizar la celeridad, la tiene disponible. Ahora sí, mira el daño que hace. Los van a agarrar a todos, descarga de tiros certeros para intentar defender, pero ahí está Jankos llevándose el asesinato. Problemas para Miki. Logra utilizar el destello de forma defensiva. Descarga de plumas. Destello para derribar a Mission. Kwin corre por su vida. Logra tanquearse algo de daño para volver. Ya a todos niveles en contra de Mission. Está imparable, Caps. Ay, Dios. Y ahí está se está cayendo el rancho. Los súbditos están haciendo su trabajo. Llegaba Miki utilizando su celeridad. Intentan aquí agarrar a Caps, pero logra escaparse utilizando su reloj. Lo van a matar, eso sí. Hong Kong Garitude logra responder muy bien llevándose a este rise, pero el resto de G2 no lo van a poder bajar tan fácilmente. Llegaba la intervención. Se van a llevar a la Yumi. Se van a llevar también al Aatrox. Correrá Mission. Corre Mission. Mientras llega Perkz. Último golpe. Lo van a matar. Triple asesinato en su propia fuente. El irrespeto para G2, que se va a asegurar aquí el primer lugar. La victoria será para los europeos. Ahí es entonces el punto que necesitaba G2. G2.